Hola amigos de Old School, estaremos el día de hoy con todos ustedes a través de la señal 593 Media S para compartir algunas anécdotas junto a buenos amigas y amigos de aquella época interesante, de aquella época que siempre recordamos. Los espero esta noche en el programa Old School por la señal de 593 Media S